¡Hola mis manzanitas! ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Yancy y bienvenidos un día más a mi canal. Hoy les traigo un videíto de esos que a ustedes tanto les gusta, como habrán visto en el título del videíto del día de hoy, pues sí vamos a tener un haul de Cheyín, nada más y nada menos que de Cheyín. Estoy muy emocionada porque a mí me encantan estos tipos de videítos. Recuerden que les voy a dejar todos los enlaces de las cositas que les voy a estar enseñando en la cajita de información. Y también, evidentemente, les voy a dejar por aquí mi código. Por aquí va a estar apareciendo mi código de descuento para que se ahorren mucho dinerito en cada compra que hagan. Lo pueden usar cuando quieran, no tiene límites de uso. Ustedes, úsenlo, 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 úsenlo y úsenlo. Y van a estar recibiendo un 15% de descuento, así que no se pueden perder esa oportunidad de ahorrar dinerito. Pero bueno, ahora sí, sin más, vamos a comenzar con algo que ya tengo puesto. Lo primero que me estuvo llegando es esto de aquí que me encanta, me gustó tanto que dije, yo me lo tengo que poner para el video, no puedo esperar. Así que me lo puse, miren qué lindo está. Es como un vestidito. A ver, me voy a poner así más o menos para ver si lo pueden ver. Porque, a ver, es como un vestidito, no sé si lo pueden ver ahí. Un vestidito de tipo, así como si fuera un pullover largo, así anchote. Me gusta muchísimo ese estilo. Entonces me lo pedí. Como pueden ver, es súper, súper sencillito porque es blanquito. Nada más tiene aquí una mariposita que ahora está como súper en tendencia y me gustan muchísimo las maripositas. Tiene aquí unas letridas que le da el toque, me encanta, se ve súper lindo. Miren qué lindo, o sea, miren qué lindo. Simplemente te pones así y tienes un outfit perfecto. De hecho, todo mi outfit del día de hoy es de Shein. Mis tenis y mis mediecitas son de Shein, así que soy una chica Shein el día de hoy completamente. Es la cosa más linda en tenis que he visto. Bueno, están muy lindos porque el color me encanta. Y si ven la cajita así tan cute, tan infantil, es porque, sí, me la pedí en la parte de los niños. Yo me pido los zapatos en la parte de los niños porque tengo el pie muy chiquito. Muy chiquito. Ustedes no tienen una idea de lo chiquito que es mi piecito. Pero bueno, no pasa nada. Shein tiene cosas súper espectaculares y gracias a Dios tiene zapatos lindos de niños. Y bueno, se trata de estos. Es que son tan lindos. Miren qué precioso. Miren, es que mi pie es esto. Es súper pequeñito. Pero bueno, son estos tenisitos verdes. Me encantó. Me encantó que tiene como este diseñito aquí en plástico. Miren qué lindo. Miren, 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 miren. Está bello, bello. Entonces, miren, la suela está como buena. Es muy buena calidad el zapato. Bueno, el tono del zapatito es un baldecito menta. Y yo tengo un bolsito muy lindo que cuando vi los tenis esos dije, tengo que cogerlos para combinar con mi bolsito. Entonces, buscando y buscando y buscando también me encontré. Déjenme ver. Ya que estoy con ese tono, puedo enseñarles. Buscando, buscando, buscando me encontré con esta preciosura de guillo. Es muy, muy linda. Muy, pero muy linda. Es de esas blusitas que se están llevando muchísimo ahora. Aquí que son como arrugaditas aquí. Se ven súper, súper lindos. Miren. La tela también es como súper finita, pero o sea, de buena calidad. Súper linda. Me encanta. Es de tirantitos. Aquí tiene esto para ajustar los tirantitos. Aquí tiene como un elastiquín. Y está súper linda. Me encanta. Esta es en la talla XS. Recuerden que yo siempre me pido la talla más pequeña que haya. Si no hay la más pequeña, pues me brinco a la S, pero siempre trato de que sea la XS. Está súper linda. Me encanta. Y con estos tenis, miren, o sea, la combinación perfecta. También me pedí. Miren qué lindo esto. Estaba loquilla por unos shortsitos así. Son estos shortsitos que le dicen, que son como los shorts de ciclistas. Entonces, miren estos. Están súper lindos. La tela me encantó porque es como un satén así. Está súper, súper linda. Y tiene unas franjitas aquí. Pero me gusta muchísimo esto porque esto, ponérmelo que quede así como altico. Y que sea con un crop top, así moradito o blanquito. Y con unos tenis blanquitos también creo que se va a ver como súper, súper lindo. Y me gustó muchísimo. Me encanta. Es que miren cómo refleja. Está súper lindo. La calidad muy buena también. Es muy, muy buena la calidad que tienen ellos en todo. En ropa, en zapatos, en maquillaje, en cosas para el hogar. La verdad es que de todo. Pero bueno, está muy, muy bonito. Y yo quería unos así que me los pedí. Continuemos. Esto que... Bueno, saqué dos paquetes. Empecemos por este. A ver, este que ven aquí no es mío. Es de mi mamá. Lo pedí para ella porque yo me comparto las cosas con ella. Porque siento que es mucha ropa y no sé qué voy a hacer yo. Un montón de ropa. Entonces aprovecho y pido cositas para mi mamá. Entonces, esto es una blusita que está muy linda. Miren, es de manguitas largas. La tela también, miren, es como si es riquita finita. No te da calor esto. Entonces, estos colores van a estar ahora muy en tendencia. O ya están en tendencia más bien en esta... En esta... ¿Cómo se dice? En esta época. No, época no. En esta estación del año. Estación, estación. Y, pues, está muchísimo de moda. Se va a poner en mi en tendencia. Y, pues, ya se lo pidió este color. Y tiene estas tiritas. Que esto va como amarrado. Les voy a poner una foto de la modelo. Para que ustedes vean cómo se pone. Porque, evidentemente, yo no me lo puedo probar. Porque esto me queda gigante. Y la parte de abajo es una faldita. Que también tiene tiritas. Que eso también se cruza. Y queda, uff, queda espectacular. Yo, primeramente, pensaba que era un vestido. Luego me di cuenta ya que eran dos piezas. Pero eso está, bof. Cerrando los lugares. Eso está hermoso. O sea, hermoso. Y el material está espectacular. Me gustó muchísimo también. Lo otro que saqué fue esto. Y esto. Ay, esto también es mío. Esto me encanta. Son otros chorcitos así en plan ciclistas. Estos me gustan muchísimo. Estos me gustaron más que los otros. De hecho. Ay. Es que el material de los otros queda como, se te arruga muy fácil. O sea, si subes el pie, se te nota el pliegue. Y este no. Porque este queda como más pegado al cuerpo todavía. Y está súper lindo. Es negro completo. Aquí lo pueden ver. Es negro, negro, negro completo. Miren qué bonito. Entonces aquí abajo dice, girl, baby. Está como súper, súper lindo. La tela está súper suavecita. Así rica. Me gusta muchísimo la tela. Está muy lindo. Negrito y blanco para que combine con todo. Un color básico. Genial. Ahí está tan lindo. Entonces pedí esta blusita. Ya que les enseñé el chorcito negro. Pedí esta blusita. Que también tiene letras. Pero miren qué. Esta blusita no es un pulovito. Pero miren qué linda. Tiene muchas, muchas letras. Y lo lindo que tiene es que tiene aquí como un roto. ¿Ven? Como que está rota por abajo. Ay, me encanta eso. Está súper, súper linda. Miren. Se ve súper, súper bonito. Entonces con esto queda, buf. Queda súper lindo la combinación del chorcito este por aquí arriba. Entonces el crop top así rotito por aquí abierto aquí. Muy lindo. Me encanta. Lo otro que me pedí. Ay, esta blusita está súper linda. Primeramente me da un poco de miedo porque no tiene tirantes. No tiene nada. De hecho, miren. Es así. Parece como la parte de arriba de un bikini. Me costó un trabajo saber cómo se ponía esto. Aquí me lo van a estar viendo en alguna parte de la pantalla. Está muy linda. Es que aquí así no se los puedo explicar. Pero bueno, ustedes lo van a estar viendo cómo me queda. Es como una cosa que se pone así. Entonces aquí te haces así y te haces un nudo aquí y queda súper, súper lindo. Pero bueno, es una blusita carmelita y como ahora estos tonos tierra van a estar así como en tendencia. Me lo pedí. Me gusta muchísimo. Miren, está súper linda. Yo creo que me lo voy a poner como con un chorcito alto. No sé, algo alto porque a mí no me gusta que se me vea la panza. No sé por qué no tengo panza, soy flaquita y todo, pero no me gusta. Odio que se me vea la panza. Entonces como esto está, es una telita aquí nada más, se me va a ver la barriga evidentemente. Y no quiero. Entonces me lo voy a poner con algo alto para que se vea menos. Otra cosita que pedí fue también este pulovito que es tie-dye. Pero está muy lindo. Yo sé que tengo que pagar con las cosas tie-dye, lo sé, pero es que no puedo. Me encanta. Es que es un tie-dye gris y así como verdecito. Y yo no tenía, entonces me lo tenía que pedir. Además es de California. O sea, ¿qué más le podemos pedir a la vida? Miren este pulver, qué hermoso está. Tiene una calidad espectacular. Y los colores son súper intensos. Llaman la atención. Eso me gusta. Y el tie-dye este es como entre amarillo y verde. Está súper lindo, súper, súper lindo. Esto está... Me encanta muchísimo la tela. También está muy buena. Esto no es algodón, pero no sé ni siquiera qué tela es esta. Es una tela que es como frita. No sé cómo explicarlo. Pero está rico. Miren, traten de ver si como por la textura. Ustedes pueden saber qué tipo de tela es. Y me lo dejan dicho en los comentarios para yo saber. Porque quiero saber cómo se llama esta tela. Está muy, muy bonita. Me encanta este pulovito. Yo estoy feliz. Ok, lo otro que pedí es esta blusita de aquí. Que se están usando muchísimo. Estas blusitas que son así como si tuvieras puesto una bandana. De hecho, hay gente que se pone bandana. Y las bandanas también quedan espectaculares. Y Shane también creo que vende las bandanas. Pero yo me pedí la blusita como tal. Que ya tiene tirantitos y todo. Y esto es tan lindo. Ustedes lo van a ver en alguna parte de la pantalla. Pero bueno. Esto es tan lindo. Literal lo que tienes es un pañuelito puesto. Porque miren, esto es una cosita de nada. El tono en el que lo pedí me gusta muchísimo. Yo siento que a mí así los tonos como amarillitos. Así me quedan bonitos por el color de pelo. Por el color de piel. Me encanta. Miren, ahí pueden ver más o menos el diseño que me pedí. Está súper lindo. Recuerden que todo va a estar en la cajita de información. Por si les gusta algo. Esto acá también es de mi mamá. Es un jueguito de unos leggings. Eso está súper bonito. También les voy a dejar una foto de la modelo para que vean cómo se ve. Para que tengan una idea. Porque yo no me lo voy a probar porque me queda gigante. Pero bueno. Es esta como una enguatadita así. Súper rica también. Esta es la misma tela que esto. Ay, cómo será esta tela. Es que está tan rico. Es como frito, miren. Miren. Esta tela está espectacular. Bueno, tienen unas letras blancas. Y eso es lo que les da, creo que el toque hace que resalte muchísimo. Y los leggings son estos que también están súper, súper bonitos. Es la misma tela, por supuesto. Está muy, muy lindo. Me gusta muchísimo. Bello, me encanta. Ay, yo creo. Me voy a pedir uno para mí. Este vestidito de aquí. Que estoy un poco triste porque me quedó un poco ancho. En la foto de la modelo se le veía súper, súper estrecho. Y ahí me quedó un poquito ancho. Pero bueno. Y es le XS. O sea que uno más pequeño ya no es. Es este vestidito de... ¿Cómo se llaman estas gentes? Margaritas. Y está súper lindo. Es un vestidito fruncido así. Ay, a lo mejor ustedes me lo van a ver y van a decir. Ay, qué horrible le queda el vestido. Pero no. El vestido sí es lindo, pero a mí me queda fatal. La verdad. Pero bueno. Muy, muy lindo. Me encanta la tela y todo. Está divino. Precioso, 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 precioso. Ay, para el veranito. Yo tengo un scrunchie de margarita. Era como que todo iba a combinar perfectamente. Pero me quedó grande. Pero bueno. Voy a... Mira a quién se lo puedo regalar. Está muy lindo. Uf. Ahora les voy a mostrar un vestido que me pedí. Que se lo vi a la hermosísima Kenya Oz. Y es que Kenya tiene muy buen gusto. Entonces cuando yo le veo algo a Kenya. Que yo sé que esté en Shein. Lo anoto y digo. Para cuando yo tenga que ver cosas de Shein. Me pido esto. Porque es que está espectacular. Esa mujer, ¿se viste? Tiene unas ideas para crear office espectaculares. Y bueno. Me pedí este vestidito. Que Kenya usó hace un tiempo. Que yo llevaba muchísimo tiempo buscándolo. Y no lo encontraba en Shein. Y no lo encontraba en Shein. Y no lo encontraba en Shein. Hasta que lo vi. Dije. Este es el vestido que usó Kenya. Aquella vestida. Porque fue hace tiempo. Pero bueno. Es este de aquí. Y les voy a dejar una foto de Kenya con este vestido. Para que sepan. Es este hermoso de aquí. O sea. Esto está divio. Miren qué lindo. Está súper femenino. Es rojito. Con unas florecitas. Que lo hace ser como rojito. Con manchitas blancas. Está tan lindo. Me encanta. Quedó súper súper bonito. Miren qué bello. Hermoso. Y espectacular. Está muy lindo. Es una tela súper suave también. Aquí tiene como unas manguitas. Que hace que te quede aquí. Eso siento que se ve como si súper romántico. Así femenino. Me gusta mucho eso. Y por acá tiene como un agujerito. Para que te quede en la parte de esa. Aquí se ve súper lindo. Y aquí si te lo subes. Te puedes ajustar como para que el huequito sea más grande. Y se vea todo así como súper más bonito. Y me encantó. Y bueno familia. Ese fue todo el haul por el día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Si fue así recuerden que les agradecería demasiado. Que me dejen un su lindo like. Para yo saber que les gustan estos videitos. Y con muchísimo gusto hacerlos. Recuerden que tenemos un código. Se los voy a dejar en la cajita de información. Déjenme por ahí abajito también qué videos les gustaría ver. No sé. No sé. No sé qué más decir. Los amo mucho. Y que si no estás suscrito a este canal. Te invito a que te suscribes por ahí abajito. En la partecita donde dice suscribirse. Que eres muy bienvenido aquí. Y te espero. También corre y sígueme en mi Instagram. Que es yansi.arencivia. También te lo voy a estar dejando por aquí abajito. Por allá yo siempre estoy en contacto con ustedes. Y también recuerda prender la campanita de notificaciones. Porque a veces YouTube se vuelve loquito. Y se le olvida avisar a la gente. Y pues no queremos eso. Porque ustedes no se quieren perder un video mío. Así que ya saben. Activen la campanita. Y nada. Que los amo mucho. Les mando un besito. Bye. Gracias. 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 Gracias.